¡Buenos días, tardes, noches! Soy Adelan y Sobella que estamos en el siguiente capítulo de Invasión Y bueno, he estado... he ordenado un poquito, ¿vale? Nada Muy poco, ¿vale? Porque ya me estaba dando ya cosita, tío, o sea Ya me estaba dando ya un poquito De repelús Vamos a abrir estos crates, ¿vale? Para ver si tenemos suerte y conseguimos redstone Que es básicamente Lo que necesitamos ahora mismo Vamos a abrir los... vamos a pedir los... A ver Aquí Vale 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 A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Una vaca, loco? ¿Me matas? No tengo yo ahora sitio para dejar a esta pava ¿Me estás contando? Una abeja Y un ocelote Ya ves tú ¿Esto me lo matarán? ¿Vais a morir? Pregunto Realmente Lo único que me servís aquí Es para conseguir leche y poco más Vale, vamos a pedir este Qué peligro Qué peligro ¡Ay, madre! A ver, a ver, a ver Que esto ya es más interesante A ver Utility Crate ¿Qué cojones es esta mierda? Solar Skin What? Pero ni puta idea, eh O sea Se acaba de comer a la vaca El puto oso este ¡Hala! ¿Pero dónde va sin vida? ¡Hostias! Una hostia me ha dado Estás un poco bogeado No es por nada, eh Vale No había una quest Necesito dos Fuck Interesante Vale Nada, chicos Voy a Voy a investigar un poco Me he propuesto Me he propuesto Investigar hoy un poquito Porque Necesitamos investigar ¿Vale? Necesitamos investigar Así que voy a dar una vueltecilla Y si encuentro algo interesante Volvemos, ¿vale? Vale Bueno, no está mal Esto que he encontrado No está nada mal A ver Porque esto Se supone que está habitado No está habitado ¿Hay alguien aquí? No hay alguien aquí No sé si hay alguien Pero estos pistones Me los voy a llevar Pero vamos Del tirón Hombre, no Estate Estate ¿Sabes? A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ujula! Mesa de crafteo Importantes Hornos Pues también Pabababa Madre mía Modo gitano ¿Sabes? Pero vamos Además Un nivel De gitano master Hombre, no Estate Aquí hay que aprovechar Vamos Vale Eso es una aldea, ¿no, tío? Aquí Ya como Hola Agüita Aquí me voy a llevar Hasta los cofres O sea Mira Y patatas OP Vale Bueno Esto se supone Que llegaba Aquí a algún camino Pero Vale Tenemos aquí Una aldea ¿No? Vale Madre mía Tenemos aquí Un montón De comida Tenemos aquí Un montón De comida Pero un montón Un montón Vale Ahí tenemos Un chest Toolsmith Hola Hola Compañero 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 del metal Compañero del metal Vaya tela Pues eso está de lujo Está de lujo Está de lujo No sé si esto Tiene que ser así O sea Me explico No sé si Si esto Tiene que ser así ¿Sabéis lo que os digo? De De Que esté La El poblado normal ¿Sabes? Eso No sé yo Si esto es así O es un bujo Que él Pero no me termina A mí de cuadrar No No me termina De cuadrar Por esto ¿Veis? Por esto Porque está esto Demasiado Hecho mierda ¿Sabes? Lo que os quiero decir Vaya tela ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Piltrafilla Hola Madre mía La virgen Iron Vale Esto sí Para deshacer Madre de Dios Mesa de crafteo Importantísimo Llegárselo Madre mía He encontrado He encontrado La panacea De 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 la De la librería Este No me jodas Y un montón De wheat Muy rico Vale Tema de comida Vamos a estar servidos Durante un tiempo ¿Vale? Vale Es que la mesa de crafteo Se rompe Tío Y hay que llevárselas Vale Voy a investigar un poco más A ver si veo algo por aquí Un poquito más tal Y Volvemos Vale A ver Estamos en una situación Un poquito tensa No puedo dejar nada Me cago Vale Pero no me habéis dejado No me habéis dado Nada de De resto Estoy un poco en la mierda Todo hay que decirlo Vamos a hacer así Y vamos a comer Vale Perfecto He tenido que matar Tres perros Como un puto pro O sea Y uno que quema También Por cierto Por cierto Ahí tenemos un mechero Bueno Bien Me parece Correcto Vale Bueno Pues Creo Que hemos hecho Un buen Tengo más por culo Ya hombre Vale Pues nada Tenemos aquí el poblado Si necesitáramos volver Para los temas de los aldeanos Pues volveríamos Pero 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 Hay que irse cagando Leches de aquí A ver La casa ¿Dónde estaba? Tío Ahí ¿Verdad? Sí Sí Ahí está Ahí Vale Vámonos de aquí Pero vamos Cagando leches Hay que dejar las cosas en casa Y Y poco más Es que no podemos hacer Mucho más El tema del arresto No es un problema Tío Sin arresto No podemos hacer Prácticamente nada Macho Ya me ha aparecido El pavo del fuego Pero bueno He podido He podido matarlo Así que Del rollo Vale Vamos a dejar cosas Al menos La oveja Está por ahí Danzando Creo que la que ha muerto Es la vaca Que se la ha comido El oso Puede ser No sé No sé No sé No sé Ah no Está aquí What La vaca topró Tío Vale Papá Necesita que venga Ya por aquí ¿Eh? Acabo de oír Cosas malas Y no me ha gustado A ver Los sores Los tenemos aquí Vale Pero necesito dejar Algo Vale A ver Vale What Tío ¿Hay alguna forma De dejarlo? O sea Sin tener El hueco ¿Me explico? Aquí no tenemos silver No Esto es 5 Vale Tenemos un pulsar Aiden iron Que no te creas tú Que va a estar Bastante bien Vale Otra cosa que tenemos Es aquí En la Esta Tenemos esto Que con las Tijeras Que teníamos En algún sitio Que juraría Que las hicimos Si que las hicimos Pero no sé Donde cojones Las ha dejado What Donde coño Ha dejado Las tijeras No las veo Tío Las habré perdido Porque No las veo Bueno Pues nada Vamos a hacer así No Este es el canope Tío Yo estoy flipando Ahora mismo Me juraría Que esta las hice Macho Vale Airon y dos sticks Es que esto Viene muy bien A ver Esto tiene Ahí No sé Viene muy bien Por esto Esto no Esto viene muy bien Por esto Este no podré Cortarla No Tiene que ser Tiene que ser Que esté Sin Sin usar Vale Bueno Coya Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Así va a estar Vale A ver A ver Porque creo que tengo Enemigos por aquí abajo Creo Ven aquí Anda Volva 73 Anda Vale Vale Pues no sé si irá por No sé si irá por El aldeano ese Ahora que Ahora que lo Ahora que lo pienso Así que voy a ir Sí Vale Voy a Voy a hacerme El golden laso Vamos al lío A ver A ver ¿Por qué niveles? Tengo uno de 35 No sé yo si voy a poder Ray difficulty 1 Ah Muy bien Especial Ya empezamos Con que se le hago a la fuma A ver No sé yo Si me va Si me va a dejar Un poco raro sería Que me dejara Hola Los leves son estos de aquí arriba Lol Mola Ah Pues sí que me ha dejado Menuda triunfada ¿Sabes? Menuda triunfada Loco Mira Tenemos esto Hola Wild dog Belt Lol Wild dog Coño Que guapo Eh Están viniendo ¿Vale? O sea Están viniendo No podéis poner bloques Pero Sí Estáis viniendo Hola Los pavos estos Pueden saltar Dos bloques Loco Madre mía Necesito las torretas Y las necesito ya Tío Pero no tengo rest Necesito Necesito las torretas Y las necesito ya Madre mía Madre mía tío ¿Quién es tres loco? Vale Joder Joder Está complicada la cosa Se está complicando Ya la cosa Esos pavos Tienen Mucha vida Ya Tienen Mucha vida Ya Tienen Mucha vida Ya A ver La espada Esta La puedo Wickers Are blind enemies No sé yo Joder Es que no tengo espacio Tío Me cago en el puto inventario Macho De verdad Me cago En el puto inventario Vale A ver Dejadme Que ordene esto Un poco Go A por el aldeano Go 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 Hay que traerse Es aldeano loco Hay que traerse Al aldeano ese O la que hace Muy bien ¿No? Me tiras Me tiras Leather Por fin Perfecto Hostia Y esa casita Toto pequeña Ahí tío Interesante A ver Antes de nada Mira tu Hola Que me estás contando Esto pa' padre Y eso también Hombre no Estate Obsidiana Me parece Perfecto Me parece Y esto no se puede coger Vale Vale Me parece De que te cagas O sea Pero así ¿Sabes? Y esto también Esto me pone Bastante contento También Mira Esto no tiene Es que ya os digo Tío La mesa de crafteo Son una putada Macho ¿Aquí en la torre esta Ha entrado? No No he entrado Porque Esto está demasiado lleno Que guau Que guau Que guau Coño me voy a entrar Nada Nada Ven compadre loco Tío De verdad Hola Lagazo Del 15 Vale Vale A ver Que tenemos por aquí Un montón de libros Joder Más mesa de crafteo Tío Vale Vámonos Para arriba Dos camas No me interesan Aquí arriba Lo que tenemos Un cofre Con un arco Y un montón De flechas Interesante Esto Ya Me interesa más ¿Ves? Sí Sí Porque las flechas Pueden ser bastante Útiles Y esto Más que nada Para deshacer Estoy oyendo Llorar A una tía Vale Y no me mola Eh Eh Esto que es Ven aquí Padre What the fuck Ven aquí hombre Señor Bloque de redstone Hola Vale Pues ya está Ya muestro un foo Mira ahí hay un beacon Encima de la farola What Encima de la farola Flipas en colores Vale Pues está encima De la farola Vamos a salir aquí Váyatela tío Encima de la farola Encima de la No pasa Que no vamos a tener Espacio Para coger Nada tío Me cago en la leche Esto lo puedo No Bueno Ya ves tú Tantos usos no A ver si A ver si tenemos suerte Venga Madre mía Cuanta 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 mierda Esta Cuanta luz Venga Machote Si me tira más restos No has triunfado No Eh Vaya puta mierda Bueno Esto aún El bandaje El bandaje Aún tío Vale Y me quiero llevar Al aldeano O sea que Vamos a buscar Al aldeano Porque lo van a matar Al final Los Los Yonkies estos Porque no tienen Otro nombre A ver Estás ¿A dónde Aquí? What Espera What ¿Arriba? ¿Tú eres El bueno? No Tú no eres El bueno Pero Te puedo coger ¿Verdad? Vale No eres el bueno Y una pregunta ¿Cómo coño has llegado Allá arriba Tío? Jibí con Eh Que te calles ¿Cómo que? ¿Cómo que con arco? Pero 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 ¿Qué magia negra es esta? Nada 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 Que te grichas Loco ¿Pero qué dice? ¿Cómo que con arco? Coño de la madre A ver Tú eres El bueno Me suena Que este pavo Creo que han matado Al otro Tío Porque estoy viendo En el minimapa Y Y no veo Y no veo Nada más que Al que está Metido en la casa Que acabamos de ver Me cago en la leche Tío Ah Que putada Loco Bueno Vamos a ver Porque Yo juraría A ver Conseguimos Una esmeralda Conseguimos Una esmeralda Pero No sirve Para Para hacer Aquí un intercambio Y tal Pero sí Aquí Tenemos este Solo Ya Que putada Tío Es que no hay más No hay más En el minimapa Estáis viendo Estáis viendo Lo que estoy viendo Yo en el minimapa A la derecha Ese pavo Acaba de hacer El hero brain ¿Vale? Eso para empezar Pero Pero que me refiero Que me cago en tus muelas Que mirad lo que ha hecho ¿Sabes? Yo flipo Tío Bueno Aquí hay mucho Coal ¿Vale? También me interesaría Llevármelo Vamos a ver ¿Qué tiro? A ver Lana tenemos un montón O sea Tenemos un montón de string Así que No me interesas Ahora mismo Sí Nos vamos a ir a casa A ver Que tenemos aquí Un bin De estos Joder Hostia Hay una pedazo De torre Que flipas No me está gustando Nada El humo Que estoy viendo Por ahí No es humo Coño Son las estrellas Hola Venga machote Te veo lento Pica el ojo Tío Bueno Acabo de completar este ¿Vale? El del iron En verdad Podríamos completar Alguna Vale A ver Es que no Me das una puta mierda Tío ¿Ves? Aquí ya Estamos hablando Ya de palabras mayores Pero el problema Es que no tengo Espacio Espacio Tío Tío No me vas a tirar Nada de resto En serio Joder De verdad No tengo espacio Para nada Loco Vale Sí Sí Me voy Para casa Vale Vamos a Vamos a ir a casa Y vamos a ver Si podemos hacer La torreta ¿Vale? Tío Pero ¿Qué pasa? Este Este Bicón No estaba aquí ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa? Que van apareciendo Porque este No estaba aquí ¿Hola? No sé Tío Pero mira Este por lo menos Está cerca de casa A ver No puedo guardar Nada Tío Yo el look tape Este no sé ¿Para qué cojones sirve? Espera ¿What? Estoy flipando Ahora mismo Venga Vale Tío Lo que yo te digo Una puta mierda Mira Por lo menos Algo de hierro Pero es que Tío De verdad Estamos apañados Vaya puta mierda De loot Que me tiran Macho Y es que De verdad No sé Dónde conseguir Las cosas De momento El tema De la barricada Esta está funcionando Bastante bien Porque No te quito Una puta mierda Tío ¿Qué dices Je picolga? ¿A dónde vas? No llegas No llegas O sea No te flipes ¡Hola! Sí que llega Sí My god Oh my god Oh my god Oh my god Que la acabo de liar Parda Me acabo de liar Pardísima Loco No Pero quiere Quiere saltar Coño Eh Eh ¿Qué tal con la 13-14? ¡Ja ja! ¡Puto! ¡Salta! ¡Uf! Morir Putos Que no podéis subir Que no podéis subir Porque no tenéis habilidad suficiente No tenéis habilidad Vale Nada Dejadme tío Que me liáis Macho Me liáis Voy a Vale Dejo las cosas Y preparo las cosillas Para hacer el crafteo De la torre De las torretas Porque Llevamos 32 minutos Y no puede ser esto Bueno Vamos a ver Necesitamos Vale A ver Vale Vamos a necesitar Cobblestone 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 Voy a dejar Voy a dejar esto Voy a dejar esto Esto Y eso de momento Vale Y ahora necesito Supongo que necesito De la madera Vale 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 Vamos a hacernos Esto Esto Y La Torreta Vale Ahora necesitamos Hacernos el básico Vale Que es Básicamente Esto Vale Ahí está Y con esto Ya tenemos La infraestructura De la Piedra Vale Madre del amor hermoso Madre del Goon turret Chaval Agüita Bueno De momento Potato Canón Y ya está Cactus También estaría bien De encontrar Vale Bien Y ahora necesitamos Base inventory No A ver A mi me gustaría saber A ver A ver Estos hay que vigilarlos A los cabrones estos Hay que vigilarlos Porque me fío menos Vale Me fío menos Tío Que la hostia A ver Primera torre Creo que la vamos a poner La vamos a poner Tal que aquí O sea Es que Me voy a complicar Menos Este La rima En teoría No debería de caerse Porque tiene el soporte De este Vale A ver Vamos a poner Esta aquí A ver Y es ahí Vale No Vale Vale Y Multi Single Multi Single Single No Vale Y ahora Lo que vamos a hacer Es Meterle Pues por ejemplo Eh Pues Un montón de piedras De estas ¿No? Digo yo A ver una cosa Tío Porque me estoy poniendo Me estoy poniendo negro Me estoy poniendo negro Que está bien lo de la mierda De esta De De esto Pero es una puta mierda Para Para el tema del control ¿Vale? Así que vamos a hacer esto Vale Eh Bien Ahora Mi pregunta es ¿Tú Que cojones necesitas? Potatocanon Vale ¿Y funcionas con esto? Es que no No te entiendo No sé Si funcionas con esto No La verdad Me tienes un poquito Loco Ahora mismo Ups No me jodas Vale Eh A ver Vale Vamos a hacernos Vamos a hacernos esto Tío Vale Es cobblestone Directamente Vale Tengo que hacer Oh Me cago en Dios Que susto me ha dado Hola Joder Dios Dios Tío No Por favor Que me da un Un yuyu Tío Que cabrones Macho Joder Por Dios La virgen Vale 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 Uff No tío Aquí que pasa Estos son microinfartos No me jodas Vale Bueno Pues esto tiene energía Vale Y yo creo que la otra la vamos a poner Pues básicamente en el mismo sitio ¿No? Sí La vamos a poner aquí La vamos a poner Aquí Vale Lo que pasa es que me gustaría Me gustaría A ver Si Si realmente Atacan ¿Sabes? No se ve ¿Qué voy a hacer? Mira Yes Debería de atacarme No Pero no me ataca Vale No me ataca Porque Porque soy el que la ha hecho Supongo No se Vale Pues bueno Ya tenemos esto hecho Así que Lo vamos a dejar por aquí Voy a poner a agarrar esto Es que no se si esto va a lanzar las piedras Tío La crema seguro Pero Voy a poner aquí Las piedras estas Por cierto Estaba aquí haciendo una cueva ¿Vale? Estoy aquí haciendo una base Que seguramente será donde hagamos las máquinas Y tal Y al paso pues mira consigo piedra para Y esto me dijiste que le diera la base Si Para la base Pero tengo que romper esto Igual O sea que Como aquel Pero bueno No pasa nada ¿Qué cojones? Pero what? No entiendo nada Interesante Vale Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós